y buenas amigos no vídeo vídeo tanto tiempo vamos a empezar con un claro y nada más parte le picas en algo especial a veces pica como una abeja si empezamos a ver que tendrá especial escucha me para que farja don se me ocurre acá y con o más y copi y pico pico bueno acá es el neosueco bueno bueno 2 dólares calea 44 pip alemán y pulse que tiene su hora tiene sus 36 line pulse pulse tiene sus ganas de hacer algo openrace aj aj suites roll nos ganamos unas cuchis tenemos un fds y acá todo me viene bien cualquier bondi acá viene bien o sea todo este lleva tercio check call me gusta el tercio value vtea me encanta esto es lo mismo que nada para mí pidiendo este muchacho porque es tan incrédulo vamos a chequear ojalá que las claves no me tires esa pará que estoy solviendo ah jajaja re tramposo a ver jueves show me no 10 6 7 pagando las 6 blinds pero por qué rey tan fuerte mirá que me costaba creer que me esté haciendo eso con k10 q10 j10 pero qué lindo que me calen con esa mano no uno se tiene que poner muy contento qué haces ogre con ese 8 amigo viajas call down lo escucho acá si acá tengo que voy a apostar pozo 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 me tiene que snapear que tiene que pagar cualquier par en el rival cualquier par any par any par la haces tenes unos cuantos eeeh eeeh jota folder no jajajaja me encantaba folder jajajaja 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 igual digo que si tiene jota firmo eh me encanta el foco jota cuando valió el 10 de noche que bien a ver el parcito a ver se viene un call ah si viene el check ah 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 mira por estas odds voy a tener que pagar no me gusta nada pero la jota de a picas contra un jugador me lo donquearía pero sinceramente no me gusta tanto el mediote pero las odds las tengo cuando hiteo trips y el y el rey a a a para 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 y acá el 7 es muy bueno me parece es bueno el 7 como no va a ser bueno el 7 un 7 es muy bueno amigo hablando de jotas hablando de hudds bien bien qué está haciendo la silla chico qué está haciendo acá muy chiquitito porque con jotas es bueno ver flops porque no caen over cars si muy poco 10 una de cada 10 cae la cosa que decía toda revela que una cosa de loco a veces alguien está viendo tomando apuntes y dice no pero estoy escribiendo y me acaban de trollear también el apunte dice pero una vez me dijeron eso me dijeron david decís muchas cosas sin sentido pero porque estás divirtiéndote y yo tomo nota y si yo le dije perdoná me estoy divirtiendo con mi amigo hacemos sesiones divertidas con un poquito de humor un poquito de técnica un poquito de trolle y con mucha alegría con mucha alegría claramente que es lo que predomina en estos vídeos o eso dicen al menos si a menos que nos estén bluffeando a nosotros la comunidad nos estoy bluffeando muy bien yo foldé igual porque me lo creen claro muy bien foldeado acá voy a hacer algo que hago siempre check a ver sirpa no vamos a seguir acá he decidido si tengo bluffeo siento que el rey me va a pagar pero si que dama x tiene que no vete el turn a ver ese a ver no pero acá ni con orden de un juez lo tiramos acá al recreación acá voy a hacer check race con color porque los fs para mi los vete en el turn enter 3 no tiene tanto sentido y si que puede quitar algunas escaleras 9 a 8 8 a 8 si tiene escalera no se va a ningún lado puya arriba a ver a ver estoy pensando que mano puede tener que f de alas tiene porque solo es f de alas esto es as k as q solo me está bluffeando las de cora igual si me está bluffeando no puede tener otra mano pero que as j y as dama y as rey pero as dama y eso tiene ya no me pude bluffear a mi boludo a ese no tiene no tengo falder voy a foldear amigo o sea me parece lo me parece un buen fold aparte de sus sidechins no parece ese que te va a estar creando un bluff con el as x de cora para después pujear otro raise es mucho pero ponele que lo haga pero que lo as k es q a j no tendrías que jugar behind en ese river y listo para que bluffear as k no sentís eso no no lo llevo a un extremo que tengas reyes o ases con el as de cora si que haga su sizing y que lo convierta en bluff una vez que besúa pero es demasiado es demasiado para mi es mucho es mucho sobre todo sobre todo en esta situación que no tenés dinámica ni historia no es que juegan todos los días que bueno a mi me parece un montón y me parece lo mejor lo más sano me parece un fold muy disciplinado me gusta me gusta es que tenemos colores nada más checkreaseando porque escalera no haría checkrease si va si pienso que igual que que fue contra mp 10-2 suited hizo un min res exacto está muy borde ese coño pero está bueno porque después quitás color y foldeás si no te lufean hay que foldear pero no lo sabemos solo con si tiene un bluff ahí se lo merece ese nombre es para mí tiene dos cartas 8-7 doble el bloqueando el 7 era un montón la parte fino era muy fino mirá las manos que tirabas acá ocho me gusta betear en multiweight veo poco checkrease en 9-5-6 muy poco checkrease de real que serían 3 sets y escalera pero yo tengo 8-7 bloqueado y acá cuando ya se juega check call mucha veracidad muchísima veracidad porque no veo manos random más que dross dross si veo si y acá no veo ningún 3 esto es interesantísimo porque no veo ningún 3 que 3 tengo yo a mi me gusta primero pensar en pullear no creo que tenga ningún 3 el amigo sinceramente cheque no 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 lo asumo era algún set si 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 pero no me voy a poner a tirar sets en el river tengo una mano decente 8-7 bloqueo pero igual si el tema es que vos no tenías tanto no no tengo y que voy a chequear behind y puedo rechicarte está bien tengo 3 o nada pero que 3 tengo es como una guerra de aire de nuts nada tenés yo tampoco pero no necesariamente me tenés que creer igual siempre para mí hay que tomarse un tiempo de evaluarlo por más que no lo hagamos porque ese espacio de contemplar las manos y las ideas hace que se te ocurran mejores líneas incluso no lo hagas por eso igual es muy importante por más que no lo hagas el movimiento contemplarlo mejor es 100% si no contemplamos nunca lo vamos a ejecutar claro y con esa mano no tiene sentido pero si en otras eso también lo que pasa que al no tener ese espacio de creatividad o de contemplar un spot o otro no lo haces y bueno justamente tenés que tener eso en cuenta en el river porque es una de tus herramientas es una herramienta saber realizar saber cuándo sí cuándo no es lo que hace la ventaja de ver mucho bueno este este era el que salió con 16 suites del del Farha voy a vestirle fuerte tachón con la dama acá voy a hacerle pozo o sea 12 y behind creo que me paga el 8 el 3 me paga el cosclos cora me fascina me fascina que no quedate quietito no siento que puede gruffear este muchacho don soltán pero puede tener 10-9 j10 los x de picas voy a ser curioso ¿va a ser ser curioso? voy a ser curioso voy a ser curioso pero si somos curiosos con un 48x no es lo mismo que ser curioso con un 48x o flop que es la gran diferencia me parece arriesgado mi jugada igual de verdad terreno arriesgado me gustaría tener el rey para bloquear que no tenga él el rey pero bueno sí pero a veces todo no se puede en la vida uno tiene que adaptarse a las cartas que le tocan pero después de ver 16 suites en el batón sí que es clave adaptarse nosotros de nuestra parte lo estoy haciendo como un showdown si el calidad 16 suites 6 lines en el botón por lo menos sabemos que su rango de cal en la ciudad es amplísimo pero es lo que te voy a decir el call que hago más allá que ganamos perdimos de verdad que no lo haría si no hubiese visto el 16 el 16 me hace una me da una confirmación de que el call va a estar mucho mejor contra él que contra otro cualquier playa sí y sumo a lo que decís que él agarró top per 16 y le reyció subió también entonces no es hiper pasivo porque acá el problema quizá de calear si es una ocasión muy pasivo y su donca ahí no donkea nunca un 8x como fue el caso por ejemplo y justamente para sumar a esto que si hubiese hiteado en el turn hubiese chirrizado o en el flop si hubiese tenido color llevando la mano anterior como ejemplo que parece que el valor lo juega race sí y después el sizing y es duro fue duro el sizing bueno a mí no me gustó bueno bueno pero es como lo que hablamos un poco en el curso de vocacionales o sea digamos que no es que te mete overbet o pozo no fue el mejor sizing pero cham pkc puedo chequear puedo betear el 8 me gustan ambas pienso que acá haya foldaxx foldaxx me sirve por protección acá voy a utilizar su behind pienso que va a behindar bastante voy a ver el 8 bastante free en el la j va a jugar behind el 8 también la escalera si la dama x casi toda la btea si salvo que tenga voy a jugar voy a jugar check call por si bluffea el 8 y el 10 y aparte bueno protejo un montón en el rango chequeando escaleras pero esa mano me la imagino al 100% debe tener 100 o sea me sorprende que juegue behind con esa mano no sé por qué jugaría behind con esa mano una cosa es que tenga tipo dama 8 claro con par con show pero con no aprovechan el turn del quizás muera quizás no de la regular epa vamos a aplicar un sweet tip a ver malito 32 manos quinta de recre es un call por odds nada más solo por odds para gitear un color y el flash not flash not flash hermoso chiquito check chiquito check o sd acá ya voy a meterme y si hay acx mario tiene damas con la dama de cora j con la j de cora cheque res con la usd no se quiere ir mario no puede no 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 el gengar pero miu le ganó de venga como el como el como el no no si 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 o do la medalla escuchame yo soy un nit pero fuerte pero solo voy a calear eh en 7 solo voy a calear solo voy a calear amigas es lindo es lindo la j tiene mucho mucho de v esa j no se eh porque te puede pegar para mi tienes cada diamante y me lo pega en el turn esa carta tiene reyes no me gusta esa carta perfecta tiene reyes para mi perdimos la mano para mi perdemos el spot estamos muertos vamos tiene color tiene color tiene color y perdimos se pulle y me muero o sea voy a pagar pero morimos yo me muero si pullea también ay que duro pero voy a pullear para mi se va con hace no es las tiras k le va a costar un montón es recre es risqué el push es risqué el push perfecto pero para mi tiene poco porcentaje de coso amigo tiene asca también es que no lo veo sabiendo foldear amigo y color podría potear a ser más fuerte yo hubiese pushado también y decímelo antes boludo ah mentira no juegan los dos viste ya sé que estamos jugando somos todos legales acá acá no qué pensás qué pensás qué pensás no es que me comiste la gram diciendo que como le íbamos a perder es como es duro pushar igual después y todo eso qué pelotas igual claro pero sí si apostaba más fuerte hubiese solo caleado pero pero a ver claro si hace pozo solo caleo hizo 18 donk o sea es random tiene random es que no puedo pullearle amigo es que prefiero que salga la jota en arriba y pullearle con poker pero bueno es una lástima que salió el color ¿no? porque eso genera fold equity si tiene algún K10 algo random así capaz que la tira sí sí pero a la vez siento como que hay manos que emocionalmente como Aska haber hiteo el turn le va a costar y tiene Aska con el as de diamante tiene Ases con el as de diamante hay cartas que para mí le va a costar mucho a foldear y Ases Ases y Aska a los jugadores de esa categoría le cuesta mucho a foldear ¿qué significa esa categoría? ¿estás discriminando a la gente? ¿qué te pasa? con un Bpip muy alto porque si vos jugás el 50% pasó, pasó, loito si vos jugás el 50% de la baraja cuando te viene Ases o Aska es más es más único el spot de que si vos jugás un 20% 25% bueno 4 no, no es corta acá yo voy por la gloria no voy a buscar el as X yo tengo el as encima es por la gloria tenemos que agrandar el bote desde el flop no soy un hombre que anda con tercios y esas cosas contra los reclas yo soy un tipo un tipo yo soy un tipo es la clásica mano fuerte bet fuerte no, yo soy manos especulativas hiteo y voy con voy como, viste como el burro con el zanahori bueno, voy a hacer un call acá estamos border y voy un dunk ahí tenemos los backdoor puedes subrendear el turn te podés rendir MR en ese turn en ese turn que gana que gana de meterle vamos a bluffearla vamos a convertirla en bluff porque tira las randomías del flop ¿qué le pasaba? no hace falta tirarlo y ahora hacemos una bebé call no, era un risky no, no, no te encanta nada es un behind clarísimo esto, amigo dale no, no, no ya puede tener a 7, 5, 4 no, no si es behind dormimos tranquilo por favor vos querés dormir tranquilo si, amigo esa te la clavaba y por eso y por eso tenía que pescalear amigo no, no vamos a jugar vamos a dar un buen va a un buen ejemplo bueno, porque es claro es que vas a pescalear el river acero con otra mano tenés dobles al menos no será muy guapo este muchacho 19 blind para ver el 7 es muy barato es muy barato es muy barato es muy barato parecía una coreo se viene se viene esa le gusta porque a él se le completa el 9-8 encima dice ¿qué? ¿9-8? ¿qué? no le da ninguna no, es una cosa pero la plaza es que no son ciegas son ciegas no sabe que tiene que hacerlo más fuerte para es que contra el recreacional tiene que hacer más fuerte eso es la cosa el recreacional si ve odds te paga Jotas qué mal yo con Jotas solo voy a pagar acá porque ¿sabes por qué me gusta? porque le dejas ver muchas overcars con Jotas está buenísimo mira ¿qué le pasa? y acá amigo viajamos acá me parece que está con este sizing es duro es duro el sport ¿qué haría Dios? ¿pullaría o callaría? no sé si está jugando al póker Dios si es que está en la mesa está en la mesa es todo a la mesa tiene reyes y damas parece parece damas que tenía miedo ¡sí! ¡vamos! ¡carajo! tiene haces viejo me encanta re positivo de la otra de tener el set de Jotas cosa que las Jotas de corazones si salía las Jotas de corazones amigo iba a sangrar ¿qué le pasaba? callao tío mirá la ganó GG en realidad la ganó GG está bien qué bueno me encantó boludo qué lindo cuando perdés esas manos me pone muy contento en serio porque te vuelves contento con eso y te ponés contento con todo ¿es así? no, no es así la clave es pasarla bien los split poker ¿es verdad que jugás state poker? ¿eh? sí sí solo con amigos no pará no no te rías de eso desconstruite flaco no, no, no sí ya estoy mirá como me te he tirado un race claro 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 sí así existe y después el otro lado de la amiga era un montón un montón da más esta me gusta abrir la más grande porque conté un no pará no no podía mantener me costaba un montón el pibe de oro opa bueno esta situación iba a decir que me fascina 200 blinds vinky tiene un un parcito de 5 acá no voy a hacer pozo ni nada porque creo que es un board de checkres entonces me parece clave permitir permitir y con 4 lo lograr así paga se viene empiezo se me sale la vaina y empiezo a ver vetear pero pero dejar el checkres vivo de los bluffs me parece importante porque si yo veteo pozo los drossos lo pagan y faltan en el turn muchas veces vamos así veteo chico hacen checkres después continúan en el turn porque no pueden frenar les gustan las cartas y nosotros tenemos un set estás diciendo que te gustaría apostar el aire a pozo y el valor a si si exactamente exactamente amigo son los truquitos viste son muchos años desbalanceándome me hace me hace no saben no saben no saben no saben para qué me invitas si claro si después se ponen mal para que vea el flop si quiere ver el flop también le pago y porque tiene ganas de ver el flop con las damas es clave viste porque les gusta ver el flop al rey que no le gusta hacer serie para folia le gusta ver el flop acá solo voy a pagar porque es el pibe de oro ojo si uy el pibe de oro me encanta porque tengo dos sets acá percibidos y asco igual el pibe yo soy el pibe de bronce el pibe de bronce yo soy el pibe de madera el pibe de madera eso te dijeron en el partido no para si la chica si la chica no tiene nada o vamos a ver eso el ruso es que tampoco tiene muchos bluffs yo teniendo el 10 se la voy a dejar me parece justo folia justo le parecía eres cruel pero justo eres cruel pero justo que bien acá voy a valuetear mi 7 lindo cartón si cartón e cartón e cartón estamos tan presente que no se que paso yo también nunca se que pasa en el juego lo único que aprieta ese es el botón de bet ese es el que siempre funciona y vas a tener unas buenas non-shot 19 19 que esta haciendo gobi 19 no tiene nada boludo no tiene nada flaco pero a la vez es tan fuerte tiene ases o nada es cruel pero tan justo call con dobles check a ver doctor si manda seslago rey si manda pozo me quedo me quedo en el molde te quedas pillo voy a mandar 25 me parece lo más justo él dirá que soy cruel pero soy justo y es bueno eso porque él acá tiene su 10x y no se sabe ir dijo eres cruel david pero justo a ver fortaleza otra vez no aparte era con cualquier jota dice era un montón hacemos y esta si y esta chico ahí como que somos un robot un robot un robot el robot que checale no sos muy bueno flaco igual perdió valor en el interno tenés que hacer pozo con esa mano hermano un poquito más un poquito más acaso lo check acá tenemos que jugar rápido este juego porque como más mano más puntos de la carrera inventamos el ugly hacemos me gusta porque se compete a cacu che no hay ningún blaf acá amigo si chequeo porque checalear es horrible voy a tener que vetear y ahora él dice vos no tenés cacu jugando check call y te dice 50 blinds la plata es un montón es un montón ese fue curioso ese fue curioso ese es curioso pero la curiosidad la curiosidad mató al gato tiene j3 off este tiene una pinta de vamos a poner rojito para que esté recordado qué significa rojito qué buen tipo no rojo qué buen tipo mantiene la universidad de mig no acá veteamos 9 nos hace check race y puyamos contento y feliz feliz estás dejando un 6 estás dejando un 6 sin tel el tipo apostando 9 con 9 pero ya sé que va a ser check race para mí tiene 10 yendo a link 90 o sea dejaste todas las huellas 90 para mí tiene 10 y morimos 10 por favor 10 vamos por favor el rey el rey rey y corazones rey y cora rey y cora corazón en el tam vuela o no vuela el corazón en el tam no no vuela para mí va a caer trebol el 9 está pensando está pensando por favor el 9 el 9 y nos llevamos las cienguitas no es figura es figura es figura es figura la jota la jota la toma así no se puede ganar flaco y si no y si no vale al set es difícil pasa que over pair la tenemos que dejar todita igual hablando en serio el push tiene fold equity tiene draw jugados así y bueno obviamente que va a tener las buenas pero para mí las buenas más juegan check call o cibet no veo muchos reyes damas ases jugadas check race y esa es la verdad hablando en serio posta 100% de la mano estamos jodiendo pero la verdad que no veo mucho check race ahí y siento que check race ahí con reyes pierde mucho valor de los bluff voy a foldear un montón o sea no cuando tengo 9-10 y esa mano sí me va a sacar dinero pero son no son tantas cuando tiene reyes es muy importante es muy importante dejarse la caja y si es que no solo de pan vive se vive bueno acá nos salen 4 biglas en pagar el 5 ahora nos sirve el 8 también estas manos que se van convirtiendo aparte nunca tiene implicitas a ver si hace el 8 eso está bueno uh el 10 oh si chequea si pero tenemos mi bluff también que dura esta mano a ver que le mandas 10 lines y dice no nunca tiene un bluff es el 6 no esta nos da el check call y quedamos como una payaso no el 7 high el 6 que era el 6 ala john que lindo vi el futuro amigo vi el futuro vi el futuro ganamos la caja quienes están en el futuro ala john pagando el freevert y perdiendo contacolor en el tema bueno no se como va a ser color pero claro el color claro el detalle está complicado bueno venimos bien venimos bien que te lo hacen así zafamos amigo zafamos oh oh que pasará oh que pasará oh no le dice j damas es mejor pushar que chequear acá porque va a chequear behind eh si porque al menos que pensé que no podés inventar claro te dije que se ganaba con color no era un montón se ganó con color soy cruel pero justo y si para y besed no me tiro pero ni ni en chiste una sola vez flaco ese se va a convertir ¿eh? no no el as el as el as re diamantes no fui cruel pero justo bueno parece que nos estamos despidiendo ya parece eso lo parece es una despedida es un hasta luego es nos vemos en un ratito porque volvés después este pedido puede seguir viendo otros videos entonces sigue claro pero antes de irte vamos a pegar el 8 1 el 8 se lo pegamos o no se lo pegamos mejor mejor guardar todas esas para después bueno amigo vamos a despedir con estas damas estas damas me gusta me gusta me gusta ¿qué pasará? acá tengo ya no tiene sentido que vete para mí por lo que tiene los bluffs mejor los bluffs le voy a ganar a todos che caleo y listo y acá es lo mismo o sea tengo que chequear ya tengo el shout puedo jugar check call en el ter pienso que puedo jugar dos calles check call creo que casi todas las manos vetean en el flop o sea linda manera un full set un full set de sombrerito bueno amigo estamos si te ama es el final suscríbanse si no lo están haciendo denle like al video comenten y nos vemos en el próximo video de youtube chao adiós chau 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 Gracias.